... Parte de la historia naval de nuestro país está atracada en el muelle de Levante del puerto de Almería. Viene muy cerquita de Almerimar, del ejido, donde han estado unos días. Se puede visitar, son dos barcos, como digo, históricos, el Nau Victoria y el Galeón Andalucía, que desde hoy hasta el próximo 12 de noviembre, como digo, en el puerto de la capital almeriense. Vamos a subirnos a uno de ellos, Juan Domínguez. ¿Por cuál empieza el Nau Victoria? El Galeón Andalucía, ¿cuándo nos cuentas? De nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, como bien decía, se atracaron ayer en el puerto de Almería, aunque no ha sido hasta hoy posible, cuando lógicamente ya se ha producido la visita de cientos de almerienses a esta embarcación en la que nos encontramos en este instante. Es la Nau Victoria. Recuerdo a todos los espectadores que fue el primer barco que dio la vuelta al mundo entre los años 1519 y 1522, y que luego, con motivo de la expo de Sevilla 92, se hizo una réplica exactamente igual. Pero vamos a que todo ello nos lo explique. Álvaro Lecaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Creo que estuvimos aquí hace dos años, me parece. Seguramente, y hablaste conmigo mismo. Bueno, venís muy cerquita de Almería porque venís de Almerimar, en la provincia almeriense de Ejido, concretamente. Correcto, en la sana pasada estuvimos ahí, recibimos miles de visitas, cerca de 6.000, y ahora estamos aquí a ver si logramos superar esa cifra. Llegasteis ayer en torno a las 6 de la tarde, lo que pasa es que las visitas no se han podido realizar hasta hoy y va a ser posible hasta el próximo domingo y ya el lunes creo que emprendéis viaje hacia Sevilla, ¿no? Sí, correcto, estaremos abiertos de 10 a 7 cada día, ininterruptamente hasta el domingo. Luego estaremos en Sevilla, que es un viaje aproximadamente de un día y medio o dos. Álvaro, cuéntanos algunas características en esencia precisamente de esta embarcación. Es un velero, bueno, esto fue un velero, uno de los primeros, las NAOS llevaban velas cuadras, a diferencia de las carabelas, esto significa que solo podían navegar con vientos por tantes. Hay que añadirle más dificultad a lo que hizo Juan Sebastián Elcano, ya que solo podían navegar con vientos por popa y no podían ceñir. Y es un barco que navegando ahora con la réplica tiene movimiento, tiene movimiento, pero bueno, te acostumbras, es un barco todo de madera, completamente de madera y bueno, y es algo peculiar, ¿no?, que sea todo negro. Muchos niños dicen que se parece a la perla negra. Creo que entre 12 y 14 los tripulantes de esta embarcación, ¿no? Sí, normalmente la tripulación son 10, 12, 14, 16, máximo más o menos, y ahora me parece que son 12 aquí a bordo. Vemos el interés ya de la cantidad de personas que están viniendo precisamente esta tarde para ver esta embarcación. Se ha conseguido, hablaba esta mañana cuando sabía que iba a venir con una persona muy entendida en barco y me decía, es que es casi una réplica perfecta de lo que fue en su día la NAO Victoria, y estamos hablando de cientos de años que han pasado, ¿no? Correcto, sí, el estudio, bueno, se hizo en el 92 con motivo de la Expo de Sevilla y bueno, el diseñador Juan Ignacio Vidal, Ignacio Vidal, perdón, bueno, es un loco de los barcos de época y es una réplica exacta, por no decir casi exacta. Álvaro, por la experiencia que tienes, los años que llevas aquí, las personas que vienen a visitarlo, ¿hay algo que les llame especialmente la atención? Sí, la atención, bueno, lo que nos pregunta siempre es cómo podemos vivir aquí y cómo pudieron dar la réplica esta, que también dio la vuelta al mundo en 2004, cómo pudieron aguantar 50 y pico días que estuvieron en el Pacífico, y bueno, hay... Misterio. Misterio del mar y del marinero. Bueno, cuéntanos un poquito para las personas que nos estén viendo los horarios que mantenéis tanto por la mañana como por la tarde para todos aquellos que tengan interés en venir a ver esta embarcación. Bueno, abrimos a las 10, cerramos a las 7, no cerramos... ¿No cerráis a mediodía? No, interrompeamente, desde hoy hasta el domingo inclusive, ¿vale? Y marcharemos seguramente el lunes por la mañana. O sea que estáis de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde de forma ininterrumpida. Correcto. También recordamos que el precio son 6 euros para las personas mayores y 3 para los más pequeños, ¿no? Los más pequeños de 5 a 10 años, los menores de 5 son gratis. Entonces, ¿hay una especie de guía que da algún tipo de explicación? ¿Lo visitan de forma libre? ¿Cómo se hace la visita? Es una visita autoguiada y en cada cubierta tenemos un tripulante que normalmente si te gusta un poco el tema, preguntas y preguntas y puedes avasallar a preguntas al tripulante y además tienes un montón de cárteres informativos. Pues se hace mucho más atractiva, lógicamente, la visita recibiendo información porque tenemos tantas dudas y tantas cosas que preguntar que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Para eso estamos. Somos muchos chicos jóvenes y chicas y con ganas de explicar las aventuras. Álvaro, yo me gustaría pedirte un pequeño favor. No sé si va a estar en tus manos. Estamos en la nave historia, pero aquí a la espalda tenemos el Galeón Andalucía. ¿Sería posible que nos acompañase y nos contases también algunos detalles acerca de la otra embarcación que está aquí también en el puerto almeriense? Mirando, bienvenidos a bordo al Galeón ahora mismo. Pues vamos a ello. Joaquín, hemos cubierto la visita a la NAO Victoria, pero te prometo que en cuestión de unos minutos te saludamos precisamente desde el Galeón Andalucía. Así lo haremos, así me da tiempo para hablar con este próximo invitado que tenemos ya aquí en el plato. Juan, la verdad que es muy interesante. Recuerdo que están hasta el 12 de noviembre en el Muelle de Levante del puerto de Almería y es visitable, hay que pagar una pequeña entrada, les digo. El ticket de adultos vale 6 euros, los niños de 5 a 10 años, 3 euritos por visitar estos dos barcos, estas dos réplicas, evidentemente, de dos barcos históricos de nuestra historia naval. Rafael Martos Rosillo, bienvenido, buenas tardes. Esta mañana, echando un vistazo a ese gran alineado que hay YouTube, hay una entrevista que hicimos en el año 2013, cuando iniciasteis el camino empresarial del cual queremos recordarles y hablar. Y efectivamente, pues si nos veo un poco más jóvenes a los dos, eso estábamos hablando hace un momento. Tú sigues estando más joven, ¿eh? Sí, sí, pero cuando veo el vídeo digo... Pero el caso es que en estos cuatro años de travesía, el proyecto del cual hablamos, del Trineging, que es una marca, ¿no? Esto ha cuajado. Hay un dato que he leído esta mañana, el otro día la compañera Remedio Fernández, que te hacía un pequeño, no una entrevista, pero hablando un poco de la empresa, 8 millones de usuarios, Rafael, repartidos entre 15 millones, esa 15 millones, entre 15 países, entre Europa y Latinoamérica. Sí. Eso me parece algo realmente sorprendente. La verdad es que yo creo que al final hay un esfuerzo grande, hay mucho trabajo detrás de todo esto, pero sí, ha cuajado. Es difícil, dicen que cada cierta empresa, startup o empresas tecnológicas, una sale. Nosotros tenemos la suerte de haber salido, y también el esfuerzo y el sacrificio de haber hecho un trabajo bien hecho, ¿no? Pero ahí estamos, y estamos creciendo, y tenemos una perspectiva de seguir creciendo mucho. Ya lo creo. Así que muy contento. Recordar que es una aplicación, el Trineging, es una aplicación informática para centros deportivos, que en la actualidad, como decimos, cuenta con 8 millones de usuarios, 15 países entre Europa y Latinoamérica. Tú comenzaste tu aventura. Tú vienes del deporte, podríamos decirte, élite, sin comillas o con ellas, ¿no? Eras más joven, pero quisiera recordar que has sido, por ejemplo, entre otras cosas, campeón de España de 10 kilómetros en marcha. Sí. Hacía atletismo de pequeño, o sea, mi vínculo siempre ha sido el deporte, y a partir de ahí, pues, vi un poco la visión de montar una empresa relacionada con el deporte y con hábitos de estilo saludable. O sea, hacer deporte hace que tenga una mejor salud y una mejor calidad de vida. Y surgió la oportunidad de hacer una empresa tecnológica que tiene un modelo muy exponencial. O sea, si montas un negocio, una panadería, sabes que puedes tener los clientes cercanos a tu panadería como público objetivo. Sin embargo, si montas una empresa de base tecnológica, puedes vender donde quiera, todo se abre, todo es mucho más exponencial. Y decidí montar esa empresa y, bueno, y va muy cerca de, con nuestra misión, que es ayudar a la población a ser más activa y tener un estilo de vida más saludable, hacer deporte y con ello a tener una mejor calidad de vida. Comentaste en Uercalovera, montaste un gimnasio, por cierto, un gimnasio, en fin, un gimnasio, tenía mil metros cuadrados, aquellas instalaciones que... No sé si sigue abierto esto. Sí, creo que sigue abierto. Todavía le he perdido un poco la pista. Pero sigue siendo esto tuyo. No, 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 fue un alquiler. Fue un alquiler, fueron inicios. Bueno, explicamos un poco a la gente en casa cómo funciona el trainaging, ¿vale? Básicamente, en el mercado había una... O sea, los gimnasios funcionaban con un software que lo único que era importante hacía la gestión interna de un gimnasio. Es decir, los cobros al cliente y los típicos tornos de acceso, como hay en los metros, que en base a si has pagado o no has pagado, pues puedes acceder al gimnasio y utilizar los servicios. Y una parte de CRM, que es un proceso de venta. O sea, los software que se utilizaban en la industria hasta hace unos años eran relacionados mucho con la gestión interna del club, cómo hacen los cobros, los pagos, la contabilidad, y no aportaban valor a los clientes. Y nosotros vimos una oportunidad, a raíz de montar el gimnasio, de cómo aportar valor a los clientes, porque uno de los grandes problemas de los gimnasios es la retención de clientes. O sea, el 80% se dan de baja en los tres primeros meses. Es difícil consolidar un hábito como hacer deporte porque al principio cuesta. Se supone un esfuerzo y cuesta. Entonces, nuestra aplicación nació con el objetivo de hacer más fácil, hacer deporte, estar más orientados, tener más información y hacer que el reto de hacer deporte sea más fácil y mucho más divertido. Entonces, a través de sistemas de gamificación y de aplicaciones móviles de tecnología, hemos ayudado a que los gimnasios consoliden que sus clientes duren más tiempo en el gimnasio, ayudarle a captar más clientes y al final, bueno, pues ahí están los datos. Y una atención personalizada, incluso hasta el punto de recordarles, de un mensajito, recordarles que tienes enteramiento esta tarde o esta noche o esta mañana, según el horario que... ¿no? Sí, el objetivo es ser la retención de clientes. ¿Hay alguna opinión, en fin, no sé si incluso de una... de esta expansión internacional de esta empresa nacida en Almería, podemos decirlo así? Sí, sí, así es. Aunque tú naciste en Guadix, en ese pueblo tan bonito que es Guadix, pero nació aquí en Almería. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Adelante. El que tenía el gimnasio, bueno, era mayor y se jubiló. Bueno, en el 2011 volvimos a abrir bajo una nueva dirección y desde entonces el gimnasio ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues se ha adaptado a las nuevas tecnologías, el gimnasio se ha involucrado más aún en el cliente. Training Gym, sobre todo, me facilita y me simplifica las cosas. Antes era todo tomarlo a mano, sentarme en casa, trabajar en casa. Ahora lo hago en el momento, con el cliente lo ve, tienen los datos en el momento y estoy en un entrenamiento con él. Quiero hacer referencia a ese momento de antes, saco el móvil o saca el cliente su teléfono y podemos ver la evolución de todos los datos desde que empezó en el gimnasio, empezó conmigo o cualquier cosa. Hay una cosa para mí básica y es la fidelización de los clientes. El gran problema que tiene el fitness, o uno de los grandes problemas... Un pequeño ejemplo de los gimnasios o centros deportivos que están utilizando en esta aplicación. Por cierto, esto de Neuro... lo diré, es una marca de la empresa que lo hemos presentado, es el director ejecutivo de Intelinova Software Social Limitada, que es como realmente se llama la empresa. A ver si podemos escuchar a esta mujer, que tengo curiosidad por saber qué nos cuenta, sobre todo por esto, por la situación que tiene esta empresa de forma internacional en diferentes países del mundo. Adelante, a ver si damos con la tecla. I am from Houston, Texas. I studied international business management and I've been working with Training Gym for two years as a country manager. I actually started off with Training Gym as an intern during my master's program and then later on they hired me on full time. My role consists of introducing Training Gym to different countries such as the United States, the United Kingdom, and Australia. What I enjoy most about Training Gym is the ability to connect with people and collaborate with our clients and partners wherever they are in the world. It is easy for me to be proud and passionate about the work we do because our mission is to help people improve their quality of life. Live the Training Gym experience. Bueno, un ejemplo de la expansión internacional, aunque se estaba comentando Rafael que esta chica trabaja con vosotros aquí en la oficina de Almería, pero es una forma de captar a clientes de esa empresa a nivel internacional. Repito que hay 8 millones de usuarios repartidos por 15 países entre Europa y Latinoamérica. ¿El mercado latinoamericano es quizá el más potente o en el que tiene más futuro para expandir la empresa, Rafael? Yo creo que, o sea, por hacer la empresa más exponencial, lo lógico y por sentido común, o sea, para nosotros los gastos de inversión en entrar en un nuevo país sobre todo son las traducciones y el idioma. Es decir, cuando nosotros queremos entrar en un país con un habla diferente al español, tenemos que invertir en recursos humanos que dan soporte, hacen la implementación del software, hacen la venta del producto, con lo cual nuestro mayor coste es el personal y al final el idioma, o sea, personas que hablen ese idioma de forma nativa, con lo cual, por hacer más exponencial en la compañía, lo primero fue Latinoamérica como mercado objetivo, el segundo mercado objetivo es Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña y ahora lo que estamos buscando y necesitando es mucho personal, nuestro plan de expansión a día de hoy, bueno, cuando hicimos la entrevista éramos dos personas y ahora ya somos 60 y en los próximos meses tenemos una incorporación de hasta 40 personas más para toda la expansión internacional y estamos buscando muchísimo talento, muchos programadores de software, desarrolladores de aplicaciones móviles, gente que hable idioma y que tenga un perfil y unas ganas de entrar en una empresa que tiene una actitud de continuo aprendizaje, como siempre digo, estamos en beta, una empresa que siempre está aprendiendo porque son nuevos modelos de negocio y porque todavía no están consolidados esos modelos de negocio y necesitamos mucha gente en venta, en marketing, o sea, una empresa que está ahora a un ritmo de crecimiento muy alto y que necesitamos mucho talento. Esto estás ofertando trabajo aquí en directo en la televisión, ¿no? Sí, sí, sí. No, es en serio, esto no es ninguna broma, no sé si hay quien interesado o interesada, ya que lo has dicho, ¿de qué forma se pone en contacto? ¿Dónde estáis aquí en Almería? En Almería estamos en la carretera a Sierra de la Milla, bueno, en realidad el camino de prolongación de la boleta, que está justo en el paso nivel que hay subterráneo en carretera a Sierra de la Milla. Y luego hay un correo electrónico que es personas arroba training gym punto com, que es donde atendemos todas las solicitudes de gente que quiera incorporarse a un proyecto apasionante como el nuestro. La persona que te acompañó en los inicios se llama Bernardo Hernández Bolaño, ¿sí? Sí, hemos tenido diferentes inversiones en todo este camino y diferentes socios. Bernardo fundó conmigo la empresa, Juan Magaña, que también es de aquella de Almería, nos apoyó mucho al principio en el proyecto y ya es una persona súper importante dentro de la compañía. Ángel Córdoba, que es un socio de Aguadix que también trabaja con nosotros y responsable de logística, también invirtió en la compañía y ahora ya tenemos detrás fondos de capital riesgo que hacen que la empresa pueda entrar en más mercados con más fuerza, con más músculo financiero para poder crecer a un ritmo importante. Y esto de en solo en cuatro años, no está mal, Rafael, el balance es más que positivo, me da la impresión. Sí, sí, ya te digo. Ha costado trabajo, evidentemente. Sí, hay mucho. Lo que pasa es que habéis encontrado un mercado, no sé si prácticamente virgen, pero con poca competencia, por lo menos por ahora, me da la impresión. Bueno, el mercado del fitness es pensar que, por ejemplo, en Latinoamérica el 1% de las personas activas, o sea, del mundo activo, está yendo a un centro deportivo. Sin embargo, en Europa está entre un 12% o un 15% de la población activa va a un gimnasio. Creo que son mercados emergentes, es muy importante estar posicionado cuando un mercado emergente está creciendo, porque te posicionas en ese momento, y sí que tenemos una oportunidad de crecimiento por delante. La verdad es que la competencia todavía, digamos que los jugadores están empezando a posicionarse, pero sí que... Pero lo lleváis ventaja, Rafael. Sí que lo llevamos bien. Ya lo creo. Al margen de el software, de esta aplicación, de esta marca, ¿hay alguna otra? ¿Estás intentando colocar en el mercado? No puedo decir muchos detalles, porque estamos trabajando en el registro de la marca, incluso quizá en alguna patente. Estamos desarrollando una pulsera inteligente tipo Fitbit, tipo Garmin, los relojes Polar y demás, que monitoriza más bien el ritmo cardíaco de una persona, el sueño, cuando duerma, los pasos, las calorías... y todo eso nos da feedback de cuál es el comportamiento de una persona para ayudarle a ser más activa, o sea, tener un estilo de vida más saludable y moverse más, y sobre todo también a través de una aplicación que va a recomendar actividad física orientada a donde tú estés, ya no tendrás que estar apuntado en un gimnasio, sino que poder hacer deporte en tu casa y orientado al material que tienes, al tiempo disponible y a tu estilo de vida, te vamos a recomendar pautas de salud y poder hacer en tu casa una clase de yoga, de bodypack, o de cualquier actividad orientada y que tengas un mejor estilo de vida y ese es el nuevo proyecto que estamos trabajando ahora. ¿Cuándo lo lanzáis esto de forma oficial? ¿En breve? Todo está... ¿En primer de año? Ahora mismo están las preserias de la producción de la pulsera, de hecho, para que hagáis una idea de la dimensión, este proyecto lleva consigo casi un millón de euros de inversión y en España nadie ha hecho un proyecto de hardware de tal característica. Hemos fichado gente de SEAT para hacer este proyecto, hemos fichado gente de BQ, que es una empresa de móviles madrileña que también es bastante potente. O sea, en España no hay grandes empresas que hagan hardware, que hagan este tipo de cosas y es un proyecto bastante apasionante, aparte de que se acompaña con una misión que es bastante bonita, que ayuda a la gente a tener un estilo de vida más saludable y a tener más calidad de vida. O sea, ese puede ser el futuro, eso que tú apuntabas, aunque a los centros deportivos esto no le hagan mucha gracia, pero en un futuro, el año que viene y dentro de un par de años, aquello de en tu propia casa y con los elementos que pueda tener y gracias a este tipo de aplicaciones ponerte en forma. Bueno, los centros deportivos evidentemente van a seguir existiendo. No solo eso, sino que nosotros estamos generando un ecosistema donde los centros deportivos, por ejemplo, en España pueden llegar a un 12% de la penetración del mercado, pero no llegan a ese 88% que existe y que por ciertas dificultades, una de ellas la falta de tiempo, la dispersión geográfica, o sea, que no está el centro deportivo cerca de su casa. Estamos buscando la forma de poder activar a la población y canalizarla en función de su madurez a los centros deportivos. Es decir, esa aplicación que estamos hablando que puede entrenar en tu casa lo que hace es generar un hábito de hacer deporte para luego poder canalizarlo a centros deportivos donde le den ese nivel de madurez ya se cumpla con una instalación deportiva donde puede hacer deporte a mayor nivel. Pero generamos un ecosistema donde la gente haga más deporte, tenga un estilo de vida más saludable, seamos más personas, más activas y más tiempo. Talento alberiense, ya lo creo que sí. Tendrás una agenda apretada, ¿no? ¿Viajas mucho, Rafael? Ahora, bueno, llevo unos años que mi casa casi no la conozco. Hay veces que me levanto en un sitio y digo, uy, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la hora? Mira el reloj, tienes la hora de España y está en China o está en México o está en Estados Unidos. O sea, la verdad es que hay muchos viajes, sí. Esto que desde fuera puede parecer atractivo, tiene su parte atractiva, evidentemente, pero esto también hay que vivirlo, pero esto agota psíquicamente, evidentemente, no. Eso es de estar dejando todo. Sí, sobre todo en esos países donde vamos que tampoco hay tanta seguridad. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta de lo que tenemos en España, en Almería. O sea, la calidad de vida que tenemos es cosas tan sencillas como la seguridad. Y la gente sale a su casa y no sabe si va a volver. O simplemente sacar un teléfono a la calle y mostrarlo y hablar con él en ciertas ciudades es bastante comprometido. Y a cierta hora es como una provocación, ¿sabes? Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de haber nacido aquí y de poder vivir aquí porque cada vez que salgo más lo valoro más y creo que somos unos afortunados. Por supuesto, pero hace falta salir un poquito como tú estás haciendo un poquito mucho como tú haces para darse cuenta de esto. Oye, cuando se pueda contar algo más de esa pulsera, ya me has contado algo, pero cuando se pueda ver incluso, pues si te apetece y si la agenda lo permite, charlamos un rato. Por supuesto. Me alegro mucho de que os vaya bien, de que te vaya bien, Rafael. A nosotros encantados de que al final siga el programa habiendo esta apuesta. Estamos agradecidos de poder contarlo aquí y siempre que estés por aquí y nos necesites y te podamos estar contigo, será un placer. Gracias, Rafael. Hasta la próxima. Volvemos al puerto de Almería, al Muelle de Levante. Hemos visitado la Nau Victoria, aquel primer barco que dio la vuelta al mundo en el siglo XVI. Vamos a subirnos a otro, al Galeón Andalucía, otra de las réplicas que está atracado en nuestro puerto. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, como verás, somos serios, fieles a nuestra palabra. Hemos estado en la Nau Victoria y hemos dicho que nos vendríamos al Galeón Andalucía y al Galeón Andalucía nos hemos venido y por cierto que sigue entrando y entrando gente esta tarde para ver ambas embarcaciones que desde ayer por la tarde, aunque desde hoy, en visita de los espectadores están aquí en el puerto almeriense. Seguimos hablando con Álvaro. Álvaro, si lo otro decíamos que era el primer barco que dio la vuelta al mundo, aquí estamos hablando de una embarcación que oscila entre los siglos XVI y XVIII y que usaban los españoles para hacer la ruta desde España hasta América y creo que también llegaba hasta Filipinas, me parece. se llamaba por eso la ruta de las Indias, íbamos hasta América y después desde México hasta Filipinas coger todas las especias y las volvíamos a traer a España. Si la otra contábamos que la Nueva Victoria fue construida en el año 1992 con motivo de la Expo de Sevilla 92, sin embargo, esta es mucho más reciente porque creo que es de 2009, ¿no? Sí, se construyó en 2009, se construyó en Huelva. O sea, relativamente joven. Sí, hombre, sí, tiene ocho añitos y desde entonces no ha parado de viajar. Se fue hasta Shanghái, volvió parando por respectivos, por muchos puertos como Sudán, Sri Lanka, Filipinas y luego hemos estado cuatro años en América, casi cuatro años en América navegando la costa este, Grandes Lagos, Canadá y el Golfo de México y el Caribe también. En cuatro años, que son muchos años, ¿allí que hacéis también exhibirla por todos los puertos de aquella zona? Sí, ahí no es igual, exactamente igual que hacemos en España. ¿Levanta la misma expectación que en España o...? Yo creo que incluso mucho más, un poquito más, sí. Un poquito más. Bueno, no sé si estamos ya viendo imágenes de la embarcación, es difícil, lógicamente, en una toma y otra, pero para los que hemos tenido la oportunidad de estar en esa y en esta, ¿hay diferencias abismales entre una embarcación y la otra? Sí, la verdad es que empezando por la medida, que es el doble, pero una vez dentro puedes apreciar que son cinco veces más la comodidad que tienes aquí y la amplitud del barco. Y la buena, es un barco de una envergadora semejante. La NAO es muy bonita, es increíble, como en algo tan pequeño se dio la vuelta al mundo. Pero esto ya lo ves más barco, era un barco de... Esa es la palabra que iba a decir, me daba hasta así corte y iba a decir, esto se ve más barco. Sí, correcto, correcto. Eso se veía para más valientes y aquí, pues mira, los menos valientes venían los caleones. Álvaro, ¿qué características podemos dar de esta embarcación? Pues mira, las velas son las mismas, son cuadras, vientos por tantes, quiere decir que vientos por popa, pero ya estamos hablando aquí de la réplica de que son 500 toneladas, que... ¡Qué barbaridad! Somos... la velocidad media es un pelín más alta que la NAO, solemos navegar por sí sobre siete nudos y la NAO navega cinco nudos. En el otro creo que has estado... Ya hablo a título personal, creo que has estado seis meses, sin embargo, en este llevas dos años, ¿no? En el otro sí estuve seis meses y aquí voy para los dos años, correcto. Mira, estamos viendo imágenes, no percibo al cámara, pero a la parte, al fondo de aquí, tenemos una zona noble que es verdaderamente preciosa. ¿Con qué fin se construyó en su día la zona noble? La zona noble era destinada para los oficiales, para el capitán y para los pasajeros que pagaban por viajar. Ya ves que es una zona, bueno, una zona de... De cierto lujo. De cierto lujo. Para la época era... Para la gente que podía. Ahí está. ¿Es quizá de lo que más le llama la atención a las personas que visitan el Galeón Andalucía? Los que vienen con familia, los niños, la cubierta de artillería, que aquí tenemos una cubierta entera con cañones, exposición. ¿Dónde tenemos la cubierta de artillería? Abajo, en el piso de abajo. ¿En la parte de abajo? Correcto. Es lo que más impresiona porque están los cañones, está toda la información, los vídeos y es, bueno, es interesante, más interesante. Bueno, pues alguna cosita más que quiera destacar precisamente sobre esta... Que esperamos a los almerienses aquí hasta el domingo, mismo horario, mismo precio para las dos embarcaciones y estaremos encantados de explicarles. Una pregunta que quizá no... ¿El que saca el importe es para ver las dos embarcaciones o una nada más? Correcto, las dos embarcaciones, seis euros el adulto. Se hace mucho más económico porque te da opción los seis y los tres euros para mayores o adultos, pero para ver las dos embarcaciones... Exacto. ...que las dos ya se llevan un buen rato, cubre una buena parte del día. Si te gustan los barcos te puedes tirar dos horitas aquí. Joaquín, pues el amigo Álvaro, ahora soy tan curioso que ya no... en el reportaje que estamos haciendo, pero ahora es el momento que termine, voy a bajar a la parte de abajo para ver esos cañones porque tiene que resultar interesante. Sí, exacto. Son cinco por banda y a los niños les alucinan. Muchas gracias. Gracias. Pues están los dos barcos aquí en el puerto de Almería, la NAO Victoria, está el Galeón Andalucía, en ambos hemos estado y aquí el amigo Álvaro ha sido tan generoso y tan amable de explicarnos las características y otros detalles precisamente de estas embarcaciones que están desde hoy hasta el próximo domingo en el puerto de Almería. Así es, la verdad que merece mucho la pena conocer la historia y ver, son réplicas exactas, muy bien terminadas, muy bien hechas de estos dos barcos históricos, la historia naval de nuestro país a través de dos embarcaciones. Como bien decía Juan, hasta el próximo domingo, día 12, recordar que está en el muelle de Levante, horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, hay que pagar una pequeña entrada. Adultos, 6 euros, los niños de 5 o 10 años, tan solo 3 euritos. Gracias Juan, enseguida contigo. El mundo del teatro, la Federación Almeriense de Teatro Aficionado, mañana de nuevo en escena en el Teatro Polo, pero había una pequeña confusión que es lo primero que vamos a aclarar, antes de todo. Estaba programada una obra, la compañía sigue siendo la misma, los rizados teatro, pero estaba programada la obra Alta Infidelidad y no es esta, es una que se llama Sonrisa Flamenca, que es de lo que vamos a hablar con ellos, con dos de los miembros, con la directora y con uno de los actores de la compañía. Carmen Salomé, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias a Dios. Y digo, gracias a Dios que va a seguir carrera, no que se nos fue, pobrecito, que es mi niño chico y lo adoro. Por supuesto, te hemos entendido. Y bueno, y otra chica que también se dio de baja y claro, ya era imposible volver a empezar de cero para obtener un nivel óptimo que la obra llevaba mucho trabajo. Y bueno, pues como teníamos Sonrisa y Copla, que nos las pedían mucho, dijimos, bueno, vamos a añadirle unos nuevos sketch para hacerla diferente y ahora se llama Sonrisa Flamenca. Hemos cambiado el cantador de Copla por un cantador flamenco, que es un encanto, ya lo conoceréis, Rafa Cortés, un chico que toca la guitarra y tiene un estilo muy personal, hace muy suyas las canciones y ya ha colaborado con nosotros en alguna ocasión con lo de Nazi Gitano y nos gustó tanto que le dijimos, Rafa, ¿qué te parece? Estaba entusiasmado con la idea. Bueno, Francisco Rodríguez, si le digo Francisco Rodríguez, pues vale, Francisco Rodríguez, un nombre, un apellido común en este país, si le digo Bruno Pinchelli, esto ya me suena más. Amigo Paco, o Bruno, Julián, que en este caso no es Julián. Julián. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro, tu nombre artístico es lo que suele pasar en muchas ocasiones, ¿sabes? Me está absorbiendo. Me está absorbiendo. No, es tu caso este. sí, yo ya me siento Bruno Pinchelli. Perdón. ¿Cómo lo disfrutas tú esto? ¿Cómo te gusta? Sí, sí, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Y creo que, creo sinceramente, que habría gente que se podría acercar al teatro, o bien viéndolo, o bien haciéndolo, que podría disfrutar mucho y le daría, aparte de que sirve incluso también como, no digo como terapia, pero sí como ejercicio mental, es muy importante. Cuando se vence ese primer obstáculo que es el miedo al ridículo, ¿verdad, Carmen? Esa vergüencilla que nos da de salir en un escenario máximo cuando hay que interpretar y decir cuatro palabritas o hay que bailar o hay que cantar, eso ya va que te cuento. Pero cuando se es capaz de vencer esto, se disfruta mucho, ¿verdad? Bueno, pero en realidad esto no se vence nunca. Ya, ya, las mariposas en el estómago. Ahora, teníamos un ensayo con las compañeras y estábamos precisamente hablando del miedo. El miedo es bueno, el miedo no es malo, lo que pasa es que el miedo hay que transformarlo en tu aliado. Es un aliado, no algo que tienes en contra porque te va a hacer subir la alerta, te va a hacer estar mucho más pendiente de los detalles y te va a hacer que todo salga mejor. ¿Por qué? Porque tienes miedo que salga más. Otra cosa es el pánico. Ya ahí entraríamos en otro camino. En otro terreno. Hay un cartelito de esta obra que os digo mañana en el Teatro Polo a las nueve de la noche, ¿correcto? Correcto. Bueno, en las sonrisas flamencas, ahí tenemos el reparto, cada uno caracterizado. Sí, son tres ainetes. Santiago es Diego Perpel, Canelita es Salomé Alonso, Martina es Ali Torres, Tomasa es Ceci Fernández, Julián, aquí presente, es Paco Pincel y Martirio Salomé Alonso. Bueno, repartiré un poco. ¿Tú diriges o también actúas? Sí, dirijo, bueno, me puedo permitir el lujo de dirigir porque a mí no me gusta dirigir y actuar a la vez, pero resulta que los esquemas que tengo ya montados no los dirigí yo, el de Sangre Gordano lo dirigió Cristóbal García en su día. Bien, que en paz descanse. Que en paz descanse. Y bueno, pues lo único que hemos hecho es seguir trabajando sobre eso y complementando, perfeccionando y sacando más, si se puede sacar. Ese es otro que lo vivía intensamente, más que lo transmitía en las ganas de hacer teatro, de vivir. En fin, ¿qué podemos poner? ¿Hay por ahí alguna cosita? En fin, aparece alguno de los personajes hablando un poquito. Vamos a intentarlo, le damos a la tecla a ver qué nos sale. Ahí tenemos un poco en acción, ¿no? Sí. Comentándole a alguna de las actrices. Bueno, imagino cómo meterse un poco en el personaje. Le estabas comentando ahí, tienes que ser muy sutil, ¿no? Porque lo que está contando ahí... Sí, porque acaba de tener un cambio su personaje por una cosa que ha descubierto, entonces tenía que notarse en la cara, sobre todo en los ojos, cómo cambia de estrategia a partir de este momento. Y la verdad es que sí, son dos chicas, Alicia... La diré, mira la camiseta. Se nota, ¿no? Que quede claro. Sí, que quede claro. La diré. La diré. Sí. Yo que no me había dado cuenta. Alicia y Ceci. Ceci es el primer año que trabaja con nosotros. Sí. Y bueno, estoy encantada porque es una maestra que está ya jubilada y no solo aprende ella de nosotros, sino que nosotros también aprendemos cosas de ella. Hay un vídeo en el que va apareciendo un personaje diciendo una frasecita, más o menos casi casi presentándose. A ver si es posible localizarlo y le damos a la tecla de este. Bueno, claro, esto son cosas grabadas en el estudio mientras estamos haciendo los ensayos. No es nada serio. Paco, tu personaje, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces? Yo soy Julián. Tú eres Julián, vale. Yo soy un fotógrafo de calle, aquello fotógrafo de calle. Con el trípode al hombre. Estaba a punto de traerme la cámara, fíjate, para echar tú la foto. Sí, quería traérsela. Sí, pero bueno, es de esas, de fuelle antiguas, ¿sabes? Y yo vengo a ver a mi novia, una sevillana maravillísima, Martirio. Y el nombre ya dice algo. Y claro, pues Martirio tiene ganas de reñir esa tarde. Y yo, pues bueno, como la quiero tanto y es tan bellísima y tan sevillana, pues bueno, pues vamos a ver cómo capeamos el temporal. Lo que pasa, ¿no? Son sainetes costumbristas de Álvarez Quintero con ese toque de humor que les caracteriza, pero teatro costumbrista. No es lo que últimamente estábamos haciendo con los que vienen, que era algo mucho más moderno, sátira ácida sobre la sociedad y entonces, como gracias a Dios tenemos todo tipo de público que viene lo mismo a pedirnos las cosas más modernas que a las cosas así más costumbristas, pues bueno, creo me han dicho que estaba el patio de butacas prácticamente vendido ya hoy. Sí, todo vendido. Quedaba alguna suelta, queda platea, palco y gallinero. Qué chulo es el Apolo, ¿eh? Para hacer este fin. Sí, el Apolo es el Apolo. Muy acogedor. Aunque yo he tenido últimamente... ¿Qué te ha pasado? Un raspeón, como decíamos. ¿Un raspeón? ¿Has tenido un raspeón con el Apolo? Esto es. ¿Qué ha sido? ¿Un pequeño accidente o qué? Sí, pero bueno, pero bueno, puede haber sido allí o aquí o en cualquier sitio. No, no, no. Pero que me ha dejado huella. Sí, bueno. Que digo, la música, el amigo Rafa Cortés, ¿cómo introducir la música en los sainetes? ¿Qué papel juega Rafa, su música, su voz, su guitarra? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues la verdad es que hace de conexión entre uno y otro porque como hay que hacer pequeñas variaciones en el decorado, pues entonces aprovechamos para que él salga y cante con una sevillana o un pandango o cinco canciones me parece que son las que lleva y bueno, la verdad es que muy bien. El otro día estábamos ensayando y la gente que había en el taller de al lado nos abrieron la puerta cuando terminamos, estaban aplaudiendo y nos volvemos todos. Es una maravilla. Atrajo. ¿Él también está en el escenario? ¿Fue parte de la puesta en escena? Bueno, él entrará y saldrá. En el momento adecuado. Como actorno. Es como un nexo de unión entre todos, entre unas que hay otras, y ese toque flamenco tan bien cantado y tan bien tocado le da algo especial. Ahí tenemos ese vídeo que yo quiero poner, que se ve un poco, en fin, los protagonistas de la historia van pasando uno a uno y presentándose prácticamente. Lo vemos. Adelante. Soy Santiago y he venido espacito, espacito, espacito a ver a mi novia candelita como hace dos años. Hola, soy Candelita y de hoy no pasa que ese sangre por la de Santiago me cuente sus intenciones. Hola, yo soy Martín y vengo a que la doña Tomasa me lea la carta. ¡Que me bebe más grito! ¡Ay, me bebe! ¡Ay, Pues yo soy doña Tomasa y tengo que leerle la carta a la pajarita de esta que veremos a ver lo que dice! Hola, yo soy Julián y vengo a ver a mi novia Martirio. Vamos a ver cómo va esta tarde la cosa. Y yo soy Martirio y hoy me he levantado con ganas de reñir. No es que terminemos, no, es que se me ha puesto a mí en la cabeza lo de reñir y reño, digo si reño. Bueno, es una presentación de los personajes de esta sonrisa flamenca mañana a las 9 de la noche en el Teatro Apolo hace hace meses de teatro aficionado. Queda alguna butaca suelta, me has dicho, alguna cosita, pero prácticamente... Abajo sí, arriba todavía queda. Al margen de esto, que estáis preparando, aunque cuando se acerque la fecha si quieres algún día venir, lo recordamos, preparando algunos talleres e incluso alguna obra benéfica de cara a los próximos días, próximas semanas. Pues queremos abrir una sede donde se den talleres y uno de los profesores va a ser Rafa con su guitarra y también vamos a dar clases de yoga que tenemos al maestro Paco Centeno, un maestro en yoga. Las tenemos previstas para los jueves a las 5 de la tarde, pero si tenemos cuero suficiente para hacerlo por la mañana, se hará. Tenemos también baile de salón que lo harán Amelia Triviño y Miguel San Pedro. Miguel es conocido aquí en Almería porque es una acuarelista de renombre. Y además son campeones de Europa del 2010 de Andalucía en varias ocasiones, campeones de Europa de Chachachá, de Paso Doble en España de Bachata, el año pasado en Toledo, en Artístico en 2009 en Torremolinos. Bueno, que son... Un artista bailando, bueno. Están bien formados. Sí, sí. Luego queremos hacer también teatro para niños porque nos ha preguntado mucha gente y bueno, teatro para niños no, taller de teatro para niños. Y claro, y los de adultos que es nuestra razón de ser. Y ese benéfico que comentabas, ¿para cuánto es? El benéfico es el día 17 en la sala de Poseidonia en Aguadulce. En Aguadulce. Y se va a unir junto a lo recaudado en el Mercadillo Solidario que organizó Poseidonia para ese mismo día hacer el acto de entrega del dinero a la ONG participantes. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosita más? Sí, sí. Sí, adelante, adelante. Bueno, vamos a hacer aquí Fofó. Y aquí Miliki. Vamos a hacer un espectáculo en el teatro, vamos a decirlo así, de Huercal, de Almería. Sí. Hola, don Pepito. Hola, don José. Me asusté ya por casa. Sí, creo que va a ser a las doce y media del domingo 19, pues recordando esas maravillosas canciones porque son mucho más, ahora que las he estado estudiando, aunque evidentemente las conozco desde hace mucho tiempo, pero estudiándolas tienen un valor musical y tienen un valor también natural. Digo natural en el sentido de que sale así y fluye y en los mismos ensayos que hemos estado con la banda sinfónica de Huercal de Almería que dirige Félix, pues, Félix Ruiz, pues los mismos de la banda disfrutando. Qué bien no lo pensáis. Pero disfrutando. Señores mayores que están también en la banda como si fueran chiquillos. Sí, se llama, el espectáculo se llama Había una vez un circo y es un primer concierto en familia que se celebra el día 19 a las doce y media en el Teatro de Huercal. Vale. Creo que merece la pena. Además, es gratis. Si os parece bien, ya sé con el director o vosotros dos venís de nuevo y si venís caracterizados nos hacemos una foto, ya sería fantástico. Oye, si no te importa... ¿Cómo no me importa? Pues sería chulísimo. Fofo y miliqui, ¿no? Fofo y miliqui. En serio, cuando se acerque la fecha al 19 lo contamos. Pues mira, puede ser. Perfecto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, incluso algún ensayo. A ver si te puedo mandar por ahí al amigo acompañarnos Juan Domínguez a Huercal, que está cerquita, que se puede ir. Será un placer, será un placer. Bueno, lo más inmediato en el tiempo, lo más cercano, lo de mañana. Lo de mañana. Todavía para ver esta nueva puesta en escena de los rizados teatro dentro de la Federación almeriense de Teatro Aficionado. Sonrisas flamencas, que no, alta infidelidad, que eso ya llegará en otro momento, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, pues no sé, el ayuntamiento, por lo visto, la programación no ha podido rectificarla. Bueno, y como nos cuesta tanto, ahí está la Federación luchando por conseguir granito a granito cositas que se están moviendo y se están haciendo pequeños logros, que a lo mejor no se ven, pero ahí están. Y bueno, bueno, a seguir con ello. Un placer, como siempre, pero, ¿sabes lo que me gusta de lo que hacéis? Lo bien que lo pasáis. Eso sí. No es en serio, es que es algo que transmitís. Sí, sí, sí. Y eso es lo más importante de todo. Sí, sí. Hoy lo decía yo en un WhatsApp a alguien que, porque me decían cómo es posible tanto lo de ella como lo mío, modéstia aparte porque la estamos trabajando bastante. Porque a veces coinciden estas cosas. Y digo que es que la música, para mí, la música y el teatro son la vida. Claro. Reciéndote. Así de claro. Así. Luego, no hay cosa más valiosa cuando hoy que ya está todo inventado, que todo se puede comprar y que todo se puede vender y estamos tan carentes de otras cosas que se están perdiendo, como es la conexión entre la gente, como es el diálogo, como es el transmitir. No hay cosa más valiosa que alguien venga a saludarte con esa sonrisa y te diga qué buen rato me has hecho pasar, qué bien lo habéis hecho, cuánto he disfrutado. Eso es lo que te infla por dentro y dices, bueno, todo tiene sentido. Merece la pena. Todo tiene sentido. Gracias, Carmen. Paco, hasta la próxima. Vamos de nuevo con Juan Domínguez, Eduardo, vamos al Salón de Actos de la UNED, a la Plaza de la Administración Vieja, por ejemplo. Sí, vamos a hacerlo así, si te parece bien. Se están celebrando, de eso lo vamos la semana pasada a modo de previo, por ir acercándolo un poco, la jornada sobre la arquitectura del hierro en Almería. Realmente interesante. De nuevo contigo, Juan, cuéntanos. Adelante. Arquitectura del hierro en Almería, ese es el título de las conferencias, efectivamente, Joaquín, que se van a celebrar hoy, el próximo día 11, aquí en la capital almeriense, concretamente en el Salón de Actos de la UNED, donde nos hemos venido esta tarde, organizadas por el Instituto de Estudios Almerienses y el coordinador es precisamente, es la persona a la que vamos a saludar, Ginés Valera. Ginés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de algo tan importante como es, como decía, en este caso, la arquitectura del hierro, el apogeo, el auge que consiguió en el siglo XIX, prácticamente en todo el mundo, pero muy especialmente en Almería, ¿no? Sí, empezó en todo el mundo con el Cristal Pala, la Torre Eiffel, de ahí pasó a España, a Madrid, con la estación de Atocha, el mercado de San Miguel, el Palacio de Cristal del Retiro, y en Almería aparece a final del siglo XIX con la estación de ferrocarril, en 1893, en 1892, con el mercado de Abasto, las minas de Alquife con el embarcadero, y el puente de Santa Fe, el puente del ferrocarril, son los elementos singulares más importantes en Almería de lo que se ha dado en llamada la arquitectura del hierro. Bueno, cuéntanos un poquito, son dos días, como decía hoy, el próximo sábado, con dos aspectos distintos, uno más bien de conferencia, otro más bien de visita guiada, empezamos con el día de hoy, donde dentro de 40 o 45 minutos, el amigo Juan Manuel Martín Robles va a impartir una conferencia, ¿no? Así es, va a haber una conferencia que va a hablar sobre la proyección de la arquitectura y los edificios y construcciones subsistentes en Almería, también hablará del uso del hierro en Almería, con las vigas, viguetas, las columnas de hierro, perdón, lo que son las pilastras en los escaparates, y con una proyección simultánea de fotografías procesadas en blanco y negro por el fotógrafo Blas Fuentes, con lo cual va a ser un formato muy novedoso y muy visual, muy estético. El amigo Blas Fuentes, que lo tenemos por ahí, ya que estaba ultimando los detalles precisamente de esas fotografías que se van a proyectar aquí esta tarde, ¿no? Sí, pues como hemos dicho, va a ser algo muy visual, va a haber una explicación científica, digamos, con el experto, con Juan Manuel, y simultáneamente va a haber una muestra significativa, una muestra representativa de la arquitectura del hierro en Almería y del uso del hierro y la arquitectura con rejería, con miradores, con columnas y, como no, con las cuatro construcciones, los cuatro elementos y las cuatro estructuras más importantes que se hicieron en Almería a final del siglo XIX. Bueno, tras, como decía, esa conferencia impartida por Juan Manuel Martín Robles y esa simultánea proyección fotográfica a cargo de Blas Infante, ya damos un saltito y nos situamos en el sábado, día 11 de noviembre, donde creo que tenéis programada para las nueve y media de la mañana una ruta urbana, ¿no? Si a las nueve y media empezaremos la ruta guiada también por Juan Manuel Martín en la estación de ferrocarril, de allí nos desplazaremos a la embarcadora de las minas de Alquife, cruzaremos los tinglados del puerto que también tienen estructuras metálicas de hierro colado y hierro fundido, luego remontaremos lo que es el paseo con los miradores, con las columnas de hierro que hay en todos los bajos, que eran obras de Enrique López Rull y de Trinidad Cuartara y ya entraremos en lo que es el mercado. Cogeremos el autobús y ya nos desplazamos hasta Santa Fe para contemplar el puente, un puente rígido magnífico de 400 metros. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí en el tren hace ya muchos años? Sí, ahora mismo está en desuso, se utiliza como vía peatonal, pero yo recuerdo haber pasado con el tren y cómo crujía. Crujía, aunque los pilares son de piedra, pero el hierro, la celosidad de hierro sí que crujía, aunque es resistente. Ginés, no sé si es que o se te ha olvidado o yo no lo he escuchado, porque creo que se va a rendir visita al Cable Inglés, ¿no? Sí, también hemos dicho que vamos a pasar por el Cable Inglés, Estación Cable Inglés, Mercado y, como he dicho antes, la zona de paseo. Bueno, ya a las 12, como comentaba, es efectivamente ese desplazamiento hasta Santa Fe de Mondúcar, porque creo que es uno de los grandes monumentos precisamente del tema del hierro en la provincia almeriense. Sí, es que el hierro se utilizó mucho con el ferrocarril, con la llegada del ferrocarril de Linares a Almería y está presente también en las marquesinas de las estaciones, en Cantoria, en Tíjola, también hay un puente de hierro en Tíjola, pero claro, por razones de distancia no podemos asistir una ruta por toda la provincia. Así que hemos escogido lo más representativo, lo más singular y con esta muestra todos los que vengan van a disfrutar de la arquitectura del hierro en Almería. ¿Quiénes para terminar este tipo de actividades nos sirven a todos, sobre todo especialmente a los jóvenes, para descubrir lo que es la historia de Almería y de su provincia? Sí, la arquitectura de Almería es muy rica, ha habido una Almería burguesa, una Almería musulmana, una Almería romana, una Almería franquista que también tiene elementos significativos y constructivos muy interesantes y hoy hemos elegido la arquitectura del hierro de Almería porque se había estudiado la arqueología industrial y la arquitectura industrial sí que se ha estudiado, pero globalmente lo que era la arquitectura del hierro la verdad es que no se había escrito nada, no se había tratado y es un tema muy interesante porque comprende una época, como he dicho, de final del siglo XIX hasta 1930 más o menos que ya se generaliza lo que es el hormigón armado y ya el hierro desaparece. Ginés, enhorabuena, muchísimas gracias amigo. Nada, muchas gracias por la divulgación. Pues Joaquín Ginés Valera, coordinador de estas jornadas como decía Arquitectura del Hierro de Almería, hoy dos actividades tendrán continuidad precisamente el próximo sábado día 11 con distintas visitas que tendrán su culminación en la localidad de Santa Fe de Mondújar. Así es, el hierro como protagonista de la provincia de Almería, Joradas, ¿a qué textura el hierro? También la presencia de Juan Manuel Martín Robles impartiendo una conferencia y unas fotografías inéditas muy chulas, a veces un día vienen por aquí y podemos verlas más detenidamente que la firma Blas Fuentes Maña. Gracias Ginés, que vaya bien. Última pausa, enseguida de vuelta, recto final. Hasta ahora. Chau. 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 Chau.